Presentamos Entrevista que en un principio se dijo se iba a reducir dadas las condiciones y las circunstancias del país Bienvenida, buenos días Muy buenos días, muchas gracias por la invitación Buenos días a todos en esta hermosa ciudad de Cuenca y a todo el país Si en efecto el presupuesto para la educación está en el marco de la austeridad fiscal fue realizado con mucha responsabilidad, rigurosidad pero contempla ser la prioridad y el eje central del presidente y del gobierno nacional En ese sentido no existen tipos de recortes que afecte en ningún caso a la calidad de la educación por ejemplo recortes docentes al contrario, ayer anunciamos que se viene el proceso quiero ser maestro del 1 al 5 acabamos de finalizar quiero ser maestro 6 y con eso entregaremos en febrero del 2020 15.700 partidas más por lo tanto el presupuesto contempla un rubro fuerte en inversión inversión como siempre tenemos en infraestructura la reapertura de las escuelas rurales inversión también en el pago a proyectos que están en marcha de inclusión educativa y también gasto corriente que es un presupuesto que asegura prolongar la continuidad de los servicios educativos en el cuerpo docente como digo incluso con un incremento de asignación de partidas de las cuales también 1.500 van para educación intercultural bilingüe y los procesos de revalorización docente como también alimentación recordar que nosotros como Ministerio de Educación el gobierno entrega 2.9 millones de raciones alimenticias al día a todos los estudiantes del país gracias y eso es un presupuesto de aproximadamente 200 millones de dólares gracias a esto tenemos un incremento en la escolaridad promedio del ecuatoriano de 7 a 11 años en definitiva ministra entonces no va a haber afectación a los temas educativos absolutamente no el presidente siempre se ha manifestado que esta es la gran prioridad y lo ha dicho y que por eso más bien se están tomando y haciendo propuestas de medidas económicas que logren sustentar la calidad de educación y continuar con todos los programas que vienen en marcha educación, salud, seguridad ¿qué prevé para el próximo año el Ministerio de Educación en torno al acceso de niños y jóvenes a la educación estatal? Sí, para nosotros es importantísimo la calidad la calidad relevante y significativa como también la inclusión que es un eje central la inclusión donde aseguremos que todo niño que viva en el Ecuador tenga acceso no solo a la educación sino a una educación de calidad el derecho a aprender y también la equidad que es la oportunidad para cada uno de acuerdo a su contexto y el aprendizaje a lo largo de la vida en cuanto a la inclusión que usted me pregunta son varias aristas la una es la prioridad que siempre ha manifestado el presidente de la reapertura de escuelas rurales que no es solamente un tema de infraestructura es un desarrollo comunitario de hecho aquí que estoy ahorita en Cuenca en la provincia de la Azuay tenemos ya listas para ser inauguradas seis escuelas de reapertura rural y dieciséis que están en proceso inmediato Perdón, Ministra a propósito de esto ¿son las denominadas unidocentes? Sí, son las reaperturas de escuelas rurales unidocentes o bidocentes son escuelas dedicadas a niños de educación inicial y básica que no alcanzan a ir a la escuela más cercana más de media hora de caminata y que por supuesto queremos darles todo el derecho a acceso y que ningún niño se quede sin la posibilidad de atender a la escuela y estamos listos para finalizar cien unidades cien escuelas en el 2019 y en el 2020 el presidente anunció al menos 500 tenemos también colaboración del sector productivo el sector privado pero haremos por lo menos 900 Pero esto va de la mano y usted ya lo había mencionado esto va de la mano de la incorporación de nuevos maestros Por supuesto Y ahí volvemos a lo mismo o sea ¿hay el dinero suficiente los recursos suficientes para incorporar a nuevos maestros? Por supuesto que sí está totalmente contemplado eso las nuevas partidas las 1500 para educación intercultural bilingüe contempladas las partidas de docentes para la apertura son aproximadamente 2000 y pico de maestros que irían al proceso de reapertura progresiva ellos están ya listos el modelo pedagógico está listo los recursos están listos y como le digo queremos que sean un foco de desarrollo comunitario el rol que siempre jugó la escuela en vinculación con la comunidad ¿Qué va a pasar en los pensums en los nuevos pensums de estudio Ministra? ¿Cuál es la perspectiva que tiene el gobierno? Le hablo en temas importantes como por ejemplo incorporar ya definitivamente al 100% la educación vial por ejemplo en las escuelas por un lado y por otro se hablaba de la posibilidad de volver a materias importantes como moral cívica y ética Sí vamos a entrar próximamente a partir de este mes vamos a convocar ya a las diferentes universidades facultades de educación personas de la educación en todos los ámbitos para hacer un análisis y una reflexión conjunta de todo el modelo educativo no me quiero referir solamente al currículo como tal sino al modelo educativo completo nuestro modelo educativo ha tenido grandes avances sin embargo es urgente siempre reflexionar sobre qué tipo de persona queremos formar para qué tipo de país en el que queremos vivir y en ese sentido será actualizado queremos ir hacia un modelo educativo vivencial experiencial en vinculación con la comunidad con la familia la reconstrucción de los tejidos sociales que nuestros estudiantes tengan una formación y un desarrollo en valores centrado en valores pero valores que signifique el vivirlos el compartir con otro el ponerse en el lugar del otro lo que le permitirá el diálogo la comunicación la empatía la solidaridad todo esto a través de proyectos a través también de la asociación y el uso de las tecnologías que son siempre innovadoras pero son innovadoras en la medida en que estén ancladas a un modelo educativo totalmente actualizado siglo XXI habilidades como la comunicación el pensamiento crítico la toma de decisiones que todo eso nos va a permitir también fortalecer la formación en valores y una actitud mucho más ética donde nuestros estudiantes puedan reflexionar analizar y tomar decisiones correctas si y sobre todo con temas como el respeto al prójimo el tema de la honestidad si hay una serie de circunstancias pero claro estos son temas que primero se los tiene que vivir en el hogar esa es la primera escuela es la primera el primer lugar de enseñanza yo quería referirme ministra a un tema que es no menos importante a propósito de lo que usted manifiesta sobre la tecnología si hay que estar hay que ir acorde a la tecnología no nos podemos desvincular de eso pero cuánto beneficio sobre todo para los niños pequeños es el tema de la tecnología y el acceso a redes sociales y todo porque hemos visto que en redes sociales se dice de todo y bueno en determinados momentos no hay control la escuela puede de alguna manera influir en esta situación si la escuela tiene que el pensamiento crítico el análisis de los mensajes de la comunicación por ejemplo nosotros los grandes damos pésimo ejemplo a nuestros niños cuando hacemos reenviar sin ni siquiera pensar un segundo quien me está mandando este chat este meme lo que sea es válido con que intencionalidad y simplemente hacemos replicar porque nos parece interesante los niños tienen que poder discernir qué tipo de información acceden dónde navegan qué tipo de mensaje van a reenviar o no reenviar ellos en ese sentido son muy despiertos porque ellos han nacido en una época digital vamos a trabajar mucho en eso pero sobre todo hacer énfasis en que no existe innovación posible y aplicación de tecnología si no hay si no volvemos a la esencia de la persona la racionalidad humana generado ya incluso la inteligencia artificial los contenidos la información está solamente con apretar un botón el punto ahora es volver a recuperar nuestra más profunda esencia humana con todos los valores que nos permitan una convivencia en paz con los demás conmigo mismo y con el entorno y ese es el gran desafío paradójicamente en estos momentos no quiero dejar de lado antes de terminar este diálogo ministra un tema no menos importante la situación de los niños de los niños niñas frente a amenazas en las propias instituciones educativas como las que ya se han vivido de abuso sexual de discriminación etcétera ¿cómo está combatiendo el ministerio esta situación? si estamos en un programa desde varias aristas por supuesto mantenemos cero tolerancia cuando hay un tipo de delito de ese caso cero tolerancia por supuesto con los respectivos procesos los derivamos a fiscalía por supuesto las sanciones internas y cabe resaltar que solamente el que no es ninguno debería suceder pero dentro de las escuelas suceden aproximadamente el 30% de casos el resto de casos son fuera en los ámbitos familiares y en los barrios lo que no implica que nosotros desde la educación estamos totalmente pendientes para hacer seguimiento de esto y dar apoyo psicopedagógico a las familias y a los niños por otro lado trabajamos en programas de prevención trabajamos con apoyo psicopedagógico y trabajamos también en proyectos que sean precisamente vinculados a la familia y la comunidad nada de esto podemos lograr objetivos que deseamos todos si no estamos trabajando por la reconstrucción de los tejidos sociales de mano de las familias y las comunidades gracias ministra Monserrat Kramer ministra de educación gracias por habernos acompañado vamos a hacer una pausa al volver Javier estará entrevistando a Jaime Moreno y Diego Olmedo a propósito del proyecto de reactivación económica no se vayan ya volvemos gracias